A ver, lo vamos a hacer Grande, ¿no? Ok Una rueda Ya, está abriendo, ¿no? Sí Gracias 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 Gracias. 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 colores los colores los colores los colores los colores los colores los colores Gracias. Estas partes, estas las derechas, líneas horizontales, ¿no? Vamos a ver líneas horizontales. Gracias. 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 Vamos a pintar, ¿no? Ya, saco rojo y es inspirante y asumir. Ya. Mire, los valores de las letras. ¿Sí? Ya, ahí está el malo. Es, la mitad de la posibilidad... No, 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 no... Gracias. Gracias.